¡Genestol Futbol! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a Bolonchos, estamos en lunes, así que eso significa recompensas de FUT Champions, unas pequeñas imágenes de cómo nos ha ido con el equipo de FUT Champions y también por supuesto daremos un repaso a lo más interesante de la tarde de ayer domingo. Esta promoción que tenemos ahora mismo en marcha de Winter Wildcarts, de comodines de invierno, está siendo muy buena de momento. Hasta ahora, SBC de jugador diario. Ahora echamos un vistazo a lo que salió ayer. Además, ayer domingo metieron tres jugadores nuevos en sobres, que también ahora vamos a verlos porque hay uno que nos interesa muchísimo. Pero bueno, esta semana, pues al final, hemos puesto varias cartas. Hemos puesto varias cartas. Aquí lo primero todo, como veis, completamos el SBC de Show. Es cierto que en la Bundesliga y también suizo teníamos a Zakaria de Rule Breakers, pero sobre el papel esta carta parecía un poquito mejor. La verdad es que es muy, muy bueno este show. Ahora echamos un vistazo. Y también aprovechaba para meterlo con Mbavu. ¿Queréis? Miramos un poquito aquí el equipo, ¿de acuerdo? Bueno, primero, antes de eso, una cosa importante. Sabéis que yo hago mucho farmeo fuera de cámara y todo el tema, ¿no? Quiero que os fijéis en lo que me tocó farmeando fuera de cámara. Esto no sé de qué liga fue. Fue un sobre de... Era un sobre de 15.000 en realidad. Esto después de haber abierto yo qué sé cuántos sobres, ¿no? Y nos tocó, cuidado, intransferible, pero primer propietario, por tanto ya para el resto del año, en Golo Kanté. Cuidado, ¿eh, genios? Así que ya tenemos ahí un Kanté para utilizarlo cuando queramos. Esta semana, de hecho, nos venía a pelo porque, fijaos, la plantilla que hemos puesto. Esta semana no me la he querido complicar mucho. Quería jugar y tal, pero digo, va, digo, si queremos intentar Rango 2 voy a por un equipo un poquito más fuerte para no tardar tantos partidos, aunque luego tengas que regalar, pero que no tengas tanta tensión, ¿no? Así que, bueno, el equipo es muy interesante. Como veis, hemos puesto aquí a Kanté con 7 de química, pero este tío es buenísimo, da lo mismo que tenga 7 de química. Y hemos aprovechado aquí para meter a Niakate, que nos tocó el viernes primer propietario, Sou, que es el SBC, Mbabu, que también lo teníamos por ahí, de FootVersus, y Zakaria, que también lo teníamos de Rule Break. Es un setup, yo creo que muy original, realmente de la defensa, creo que no he visto a ninguno en todo FootChampions. Zakaria tampoco lo he visto en ningún equipo. Así que, bueno, una plantilla yo creo que muy original. Muy buena la parte de arriba, con Cristiano, Bernardo Silva, Mohamed Salah. Quizá el que menos me ha gustado del equipo ha sido Bruno Fernández. Ahora iremos poniendo unas imágenes, pero bueno, un equipito, pues, diferente, ¿no? La verdad que hemos hecho ahí un híbrido Bundesliga y Premier League, que creo que no habíamos hecho ningún híbrido así. Y luego también Genios, que este ha sido un fichaje también por probar. No hemos hecho ningún fichaje gordo porque el fichaje es Sou, ¿vale? Y teníamos muchas novedades. Pero he comprado a este tío porque lo he visto muy barato. A este Tarapt, no lo utilizan todos los partidos, pero bueno, lo he metido ahí unos cuantos partidos, en casi todos en realidad, pero bueno. Box to Box, en la segunda parte, 16k, creo que está incluso ahora un poquito más barato, pero vamos, una carta que es que está a precio media. O sea, cuando una carta de promo esté a precio media, se compra. Se compra, se prueba y siempre estás a tiempo de descartarlo o venderlo cuando las medias 86 suban un poquito, ¿vale? Es que a este precio es irrechazable. Otro que estaba también muy barato, lo que pasa que no me entraba en el equipo, pero era Pau Torres, del Villarreal. Un abrazo desde aquí para la gente de Castellón y del Villarreal, ¿vale? Entonces, bueno, nada, teníamos ahí algunas cartitas nuevas, tres en concreto de esta promo. Y vamos a ir poniendo unas imágenes. La verdad que, bueno, no hay mucho que contar. Los partidos han ido bastante mal. Yo esto, es que tampoco quiero que volvamos a lo mismo siempre, pero es que no... En fin, bueno, no sé qué decir. Que es que no podemos estar con esto siempre. Ya ha habido gente durante todo el fin de semana, que además, ¿sabéis qué me ocurre? Que yo como juego los últimos partidos normalmente el domingo, después de cenar, juego los partidos que me quedan, juego unos cuantos el domingo después de cenar, pues yo ya me ha llegado todo el feedback de la gente durante el fin de semana. Gente que juega el viernes y me lo dice en el directo del viernes. Gente que juega el domingo o el sábado y también me lo dice en los directos de los domingos. Entonces, de Twitch, que en Twitch tengo, sabéis, canal, pero es de juegos retro y todo esto, ¿no? No es de FIFA. Pero bueno, que la gente allí pues también me dice, esto tío, va fatal, no sé qué. Entonces, claro, yo llego ya un poco preparado porque la gente me ha ido comentando cómo va el fin de semana. Y realmente es que ha ido bastante mal. Pero bueno, íbamos poniendo unas imágenes por ahí. El que me ha gustado mucho, Géneos, pero mucho, mucho, mucho es Niacate. Menudo muro, tío. Menudo muro. Claro, es un central muy grandote, no se mueve mal, pero se nota que es un jugador grande y pesado. Hostia, pero es muy duro este tío. Y por arriba lo gana todo, prácticamente todo. Una carta muy buena, ¿vale? Luego, bueno, lo que quería comentaros de Show, mientras vamos poniendo ahí imágenes de goles de cualquier jugador, da lo mismo. Es porque vais un poquito al equipo en acción. Lo que quería comentar de Show es que lo he probado en tres roles diferentes. La mayoría de los minutos lo he probado como box to box. Porque como teníamos a Kanté, pues claro, también quería meter a Kanté en el equipo. No era mi plan. Mi plan era haber puesto a Show como MCD estático, ¿vale? Como MCD, como ancla atrás, sin incorporarse al ataque. Pero entonces lo he probado. Box to box. Box to box es muy bueno, pero le falta un poco de gol. Quizá le tendría que haber puesto otro estilo química y demás. A lo mejor un cazador, no lo sé. Pero se ha superpuesto un poquito con Kanté. De todas maneras, no os equivoquéis. La carta es muy buena y sobre todo por el precio que vale el SBC. Si necesitáis un centrocampista defensivo o box to box en la Bundesliga, sin duda este Show es el jugador ideal. Entonces luego, en algunos momentos de la segunda parte, lo ponía como MCD, sustituyendo a Kanté y ponía desde el banquillo a Tarapt. Como MCD, me parece mejor. Incluso lo he probado en un par de partidos como central y también me ha gustado mucho. O sea, es un jugador que parece que puede desempeñar varios roles. Zakaria también lo he puesto en algunos minutos como central. Es muy bueno también Zakaria como central. ¿Vale? Así que bueno, Show, carta muy divertida y... Bueno, más que muy divertida, carta que cumple mucho. Cumple muy bien. Muchísimas entradas con éxito. Jugador que tiene las piernas largas. Y este tipo de centrocampista, este tipo de MCD este año en FIFA. Los Fabiño, Zakaria, este mismo Show... Muchos MCDs de pierna larga son muy buenos. ¿Vale? Este año en FIFA son muy buenos. Así que... Muy bien, son muy contentos con haber hecho el SBC. Luego, de Kanté, ¿qué podemos decir? Kanté, pues es la hormiga atómica. ¿Qué cantidad de recuperaciones por partido? Creo que no ha habido ninguna recuperación de Kanté que haya terminado en gol. Pero muchísimas recuperaciones de Kanté han acabado en ocasiones clarísimas que podrían perfectamente haber sido gol del equipo. Insisto, la cantidad de recuperaciones de esta carta es de otra galaxia. O sea, me da igual las stats que tenga Kanté. Es un jugador distinto, tío. Ahora ha bajado de precio, pero sigue valiendo en torno a 200k. O sea, que hemos sacado ahí una carta importante, muy importante. Joder, fíjate, la semana pasada Cristiano, que fue aquí en la recompensa precisamente justo hace 7 días, que no teníamos nada prácticamente de la Premier. Nos tocó el otro día también, intransferible creo que fue, en Rivals puede ser, Bruno Fernández. Y ahora nos toca Kanté. Es cierto, como digo, Kanté después de un farmeo muy importante fuera de cámara, ¿vale? Os lo he dicho este fin de semana que había que farmear, había que trabajar duro. Y estos días hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Sobres de bronce, sobres de plata, SBCs de ligas, métodos que hemos explicado en muchísimas ocasiones este año. Y tenéis vídeos aquí en el canal explicando el tema. Este que hice, por ejemplo, el vídeo de cómo hacer un SBC de icono gratis o de cualquier otro jugador, o casi gratis. Esto también tiene un par de semanas el vídeo. Es un poco todo la misma película, ¿vale? A ver si esta tarde salen, por cierto, mejoras repetibles. Que ya sería el pelotazo para redondear la semana, ¿vale, Genos? Así que, bueno, la parte de arriba, Cristiano muy bien, ha marcado muchísimos goles Cristiano. Tenemos ahí, por cierto, la camiseta de Cristiano y la de Naní. Exhibición ayer en domingo aquí en el canal de Naní. Si no habéis visto el vídeo y os gustan los partidos completos y tal, ahí tenéis una exhibición del Trileiro. Y nada, el equipo, pues muy bien. Bernardo Silva, Salah, ya habíamos comentado acerca de ellos, son muy buenas cartas. Y luego Tarap, que lo veis aquí. Desde el banquillo me ha parecido una carta divertida. 5 y 4, se mueve bien. Es un jugador muy completo este Tarap, ¿vale? Es un jugador muy completo. Como digo, no lo he utilizado en todos los partidos, pero bueno, bastante bien. Sí, porque partidos hemos hecho 12-4. O sea que con esta plantilla hemos jugado, ¿cuántos? 13, ¿no? 13. Nos han metido en un matchmaking, yo creo que esta semana, bastante complicado porque habíamos empezado muy bien. Pero fijaos los numeritos de esta carta, es que está muy bien. Está muy, muy bien este Tarap, ¿vale? Lo único malo es que es del Benfica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que, genios, vamos allá. No sabía esta semana es hacer 8 o 12 victorias. Al final un poco de calentada. Y sobre todo, porque habíamos empezado muy bien, pues ya estaba más fácil llegar hasta 12. Así que, bueno, hemos llegado más o menos rápido. Y ahí veis, por cierto, ya, genios, las tres cartitas nuevas. Sobre todo nos interesa increíblemente, vamos a verlo, por favor. Luka Modric. Lástima que no le han subido 5 en nada. Eso habría, lo que pasa es que toda la carta habría sido ya una locura. Pero, ¿cómo quiero tener a este Luka Modric, genios? Es que... Veis, no le han subido nada, ni los ratios de trabajo, ni las estrellas. Se queda igual, 4-4, normal, normal, tampoco pasa nada. O sea, la mejoría de los números es increíble. Sube de 73 en ritmo a 85. La otra mejora muy importante que tiene es en defensa, que sube de 72 a 84. Y luego, bueno, el tiro un poquito mejorado, el pase también, los regates también. El físico también bastante mejorado. No, esto es una carta absolutamente legendaria para nosotros. Hay que conseguir este año Luka Modric. Yo voy a intentarlo esta semana. Voy a seguir farmeando como un auténtico chino. Bueno, si no lo consigo, pues bueno, habrá que intentar conseguir el presupuesto en algún momento dado. Bueno, es que es un abueloncho, además, que necesitamos conseguir, genios. Toda carta que tenga más de 33, lo queremos aquí para el equipo. Lo queremos, es así, lo queremos. Es que me da igual. Es mi objetivo en Ultimate Team y ya tenemos a Cristiano, que era un gran objetivo también. Nos falta Messi, por supuesto. Tenemos a Benzema. Hay que ir sacando cartitas, ¿vale? Hay que ir sacando cartitas. Así que, genios. Vamos a los player picks. Player picks estaba Courtois. Estaba... ¿Quién estaba en el equipo de la semana, Courtois? Yo no me acuerdo ya. Vamos a ver, genios. Varela, Varela. Varela es el que me gustaría. Vamos a por ello. ¡Suelta a todos! Hostia, ¿y ahora qué? Hombre, Michi Batshuayi siempre me ha gustado. Tiene 5 en pierna mala. 4 y 5. Pero no sé, tío, no sé. Luego tenemos a Núñez. Carta interesante. Alto, alto. 3 y 3. Es lo único malo, ¿no? Gabriel. Podría estar bien. Lo que pasa es que en la Premier ya tenemos centrales también, ¿eh? 2 y 2. No es tampoco muy rápido. Gaviadini. Y Johnson. Coño, este tío, este tío es Abueloncho. Son Johnson. Este tío es Abueloncho en el mes de mayo. Lo que pasa es que me imagino que el player pick lo soltaré en alguna mejora premium, ¿no? No sé, tío. No sé, voy a coger a Gabriel por media. Es que no sé a cuál coger. Venga, vamos allá. Vamos a por otro. Vamos a sacar a Puado, ¿no? Por medio también. Y parece el más aprovechable en un momento dado, ¿no? Venga, sacamos a este. Ja, los player picks, ¿eh? Hay gente que en player picks le to... Hay un chaval ayer que creo que le tocó, me ponía que hizo rango 3. O sea, dos player picks solamente, uno de cuatro. Le tocó Varela y Courtois. ¡Vamos, Jerez, al último! Bueno, nos quedaremos con Blas, ¿no? Nada, no ha habido suerte. Bueno, este Blas, en un momento dado, Ludovic Blas. Zurdito. Bueno. Voy a elegir a este, que es 84. Sí, prefiero este, lo veo más aprovechable este, que no el central croata. Aunque el central croata sería línea de química con Modric. Lo que pasa es que es un poco lento este tío. Es muy bueno en defensa y físicamente, ¿eh? 1'92. Normal, alto. Lo que le falla un poquito es el 86 en pase corto y en pase largo. Le falla un poquito el ritmo, pero no está mal esta carta, ¿eh? No sé, tío, no sé. Bueno, no, no, cojo a este, cojo a Blas. Venga. Ya está. Nada. Ni bien ni mal. Lo normal. Vamos, Genio, vamos allá. Venga. Vamos a los sobres. Aquí tenía yo todavía, por cierto, este sobre que era del último SBC. Eran dos SBCs de Show. Abrimos esto primero, que es de la segunda plantilla. Vamos allá. Nada. No es ni siquiera paneles. Era un sobre pequeñito. Este que es paliña. Sí. Un montón de portugueses en FUT Champions, genios. Un montón de portugueses, tío. Es increíble. Vale, entonces tenemos megasobre. Vamos a empezar con esto. Vamos a por ello. ¡Suerte! ¡Suerte a todos! Panelitos. Alemán. Defensa. Ginter. ¿Pueden salir cartas de promo detrás de este? Creo que sí, ¿no? No es que nos vaya a tocar, pero... Bueno, todo esto nos lo quedamos. Ginter. Esto para arriba. Venga, genios. Tengo esperanzas en el sobre de 100.000. La semana pasada en el sobre de 100.000. Cristiano. A ver si nos aflojará ahora Neymar. No, Neymar no, pero ya en serio. Una carta de la promo, tío. Cualquiera. Que nos emocionemos durante unos segundos. ¡Vamos allá! ¡Suerte! ¡Sobre de 100.000! ¡Vamos, genios! Caminante, pero no es gordito. Español. Busquets. Pero podrían salir cartas de promo. Podrían salir detrás de este. Podría salir nosotros niacaté. Que valdrá 100.000 monedas todavía, ¿no? No. ¡Joder! Anda que no tenemos duplicados, ¿eh? Nada. Mal sobre de 100.000. No nos podemos quejar porque el de la semana pasada fue legendario. Con Cristiano, pero... Por cierto, he puesto ya... He cambiado el título del vídeo de hace una semana. Porque era algo así como Recompensas de FUT Champions. Como ya está el misterio resuelto, pues entonces ya he puesto... Cristiano Ronaldo nos toca en un sobre o algo así puse. Por si luego alguien durante el año quiere buscar el vídeo en el que me toco Cristiano... Que sea fácil de encontrarlo, ¿vale? Así que, genios. Lo voy a abrir. Lo abro y ya está. Tomad por culo. ¡Lo abrimos! ¡Suerte! ¡Vamos a por ello! ¡No! Batshuayi. No quería Batshuayi. Tomo Batshuayi. 81 de media la mejor carta. No me lo creo, genios. Por eso lo digo siempre. No os compliquéis la cabeza. ¡Buah! Vaya sobra del equipo de semana. Tres descartes como tres catedrales, ¿eh? Este no tengo mucho hueco. Os lo voy a descartar a Batshuayi, ¿vale? Bueno, genios. Pues ya está. Que digo que por eso comento siempre que no os la compliquéis mucho. En lo que sería FUT Champions... Bueno, ya está. Simplemente os clasificáis. Abrir vuestras recompensas mínimo de rango 3. Y es lo mismo rango 3 que rango 2, tío. Es que es lo mismo. Aquí, este año, sabéis que todas las semanas que hemos hecho los 20... Que he jugado los 20 partidos. O bueno, 20 a lo mejor hay veces que no jugamos 20, ¿no? Estos son 5K, ¿eh? Sí, esos son 5K. Voy a comprar el sobre y abro otro. Que todas las semanas que jugamos partidos suficientes hacemos rango 2. Y yo os digo ya, porque lo estáis viendo además aquí en el canal, que es que es lo mismo hacer rango 3 que rango 2. La semana pasada nos tocó Cristiano en el sobre de 100.000. Pero ese sobre es el mismo en rango 3 que en rango 2. El sobre es idéntico, ¿vale? O sea, no hay ninguna... No hay ninguna diferencia. Lo único que cambia es el mega sobre. Todavía si fueras a decir que nos hubiera tocado Cristiano en el mega sobre, te lo compro. Pero no fue el caso. Bueno, por cierto, se me ha olvidado hacerme... Se me ha olvidado hacerme el SBC diario este de... Dame un momentito que lo voy a hacer. Vale, genios. Pues ya está. Completamos aquí el SBC. Esto hay que hacerlo todos los días. No solamente por el sobre que te dan, que en este caso además es un mega sobre único, que está bastante bien. Sino sobre todo por la ficha. Que si no luego va a llegar el día de canjear las fichas y no las vais a tener, ¿vale? Así que completamos esto. Esto hay que hacerlo, como digo, a diario. Mega sobre nuevo que está bastante bien. Y otra fichita más. Esto está muy bien, tío. El contenido este de la promo está estupendo, tío. Sacan SBCs y demás, ¿vale? A diario hay jugadores. A diario hay sobres, ¿vale? Y entonces aquí, genios. Este es el jugador que se le ha llegado leyendo absoluta a Goran Pandef. Había aquí en el canal un seguidor, no sé quién es ahora mismo, que es fanático total de Goran Pandef. Que me acuerdo que en FIFA 21 me pedía muchísimo. Oye, por a Goran Pandef, seguramente estarán de este vídeo. Un saludo. Lo vamos a hacer porque es muy baratito, tío. Es un SBC de 60-70k. Es 85 de media. No piden IF. No piden química. No piden nada. Solo una plantilla. Este Goran Pandef. Mira, no me dice a Mertens, que era también de la Serie A. Esta carta sí que me gusta, tío. ¿Por qué? Porque Mertens de 84, que es la carta base, a 86, que es el versus. No hay diferencia, tío. Pero aquí sí hay mucha diferencia porque la carta básica de Pandef es una carta de plata. Le suben 30 puntos el ritmo, 30 puntos los regates. ¿Sabéis lo que os digo? Esta carta hay que hacerla porque es una carta completamente única. ¿Vale? Así que este lo vamos a hacer. Y ya está. Y esto en principio, pues todos los días hay que estar atentos a los SBCs diarios, de jugadores, de... De sobres y fichas. ¿Vale? Así que cerramos con esto, genios. ¡Suerte! Cuidado, que a lo mejor nos aflojan aquí a la cartita especial. Nunca se sabe. No. Brasileño. Defensa. Te hago Silva. Bueno, por lo menos es un 85. Está bien, está bien. Este para Pandef. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver, genios. Doble 85. De hecho, también está aquí Marcus. Ya no vale nada, pero Marcus Rashford. No está mal. Bueno, y un if también. Coño, nos han tocado las dos camisetas de Holanda, de los Países Bajos. ¿Os habéis dado cuenta? Camiseta titular y suplente de Holanda. Camiseta también del Bayern. Bueno, esto que es la lástima que es intransferible porque esto se vendería, ¿eh? Pero bueno. Pues, genios, hasta ahora ya... Ahora ya pongo yo todo eso a la venta, ¿vale? Cuidaos mucho. Espero que empiece bien la semana. Que hayáis tenido buenas recompensas en FUT Champions. A ver si ha habido suerte por ahí. Y ya está. También, bueno, no hemos comentado nada, pero también está Jonathan David y Luque Bakio. Cartizas interesantes. Lo que pasa es que nuestra prioridad total es Luka Modric. Ahora mismo, de todas las cartas que hay en el equipo, nuestra prioridad no es ni Neymar, ni Pogba, ni Fabinho. Nuestra prioridad es Luka Modric. A ver si esta semana hay suerte y lo podemos sacar de aquí al verde. Va a estar muy difícil porque la carta vale muchísimo dinero. Entonces va a estar muy complicado sacar los sobres. Pero bueno, yo lo intentaré, ¿vale? Cuidaos, un abrazo. Hasta mañana.